¡Hola tejedores y tejedoras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar algunos ejercicios y recomendaciones para mejorar nuestra práctica a la hora de tejer. Os voy a dar algunos consejos para que no fatiguéis tanto las manos, los ojos, la espalda. Ya sabéis muchos y muchas que me dedico también a parte del mundo del tejido y el diseño. Soy profesora de pilates y de yoga. Bueno, como todos sabemos, pasamos muchas horas tejiendo sentados. Y hay muchísimos músculos del cuerpo que se fatigan y nuestros ojos, nuestro cuello, las manos, de pasar tantísimas horas sentados en una misma posición. ¿Vale? Por eso debemos tener en cuenta estas recomendaciones que os voy a dar a continuación. Podemos aplicarlas antes, durante y después de cada sesión, digamos, de tejido que tengamos. Que muchas de nosotras y nosotros pasamos muchas horas sentados a lo largo del día. ¿Vale? Bueno, a continuación vamos a empezar con unos sencillos ejercicios para las manos. Vamos a comenzar colocando las manos encima de una mesa, apretando y estirando de esta forma así los deditos de las manos. Apretamos, colocamos la palma, de nuevo, apretamos y subimos un poquito y sentimos el estiramiento de todos los dedos. ¿Vale? Repetimos cada ejercicio que os estoy explicando de 10 a 12 veces. 12 repeticiones, 10, 12 repeticiones, ¿vale? Apretamos de esta manera y arriba. Así puedo incluso practicar con cada ejercicio mi respiración. Y vamos a inhalar cuando relajo y exhalo cuando estiro, ¿vale? Bueno, el segundo ejercicio va a ser aprieto el puño y abro fuerte. Inhalo y exhalando alargo. Ahí aprieto y alargo. Aprieto y alargo. Así vamos a hacer igual de 10 a 12 repeticiones. Podemos acompañar, insisto, en la respiración que nos va a relajar muchísimo antes de tejer. ¿Vale? Bueno, el siguiente ejercicio vamos a ir tocando cada puntita del dedo y luego al contrario. ¿Vale? Vamos a ir tocando de un lado hacia el otro. La puntita del dedo, así, de un lado hacia el otro. Súper sencillo. Esto nos va a ayudar un montón a ejercitar los deditos. Podemos hacer de nuevo ese ejercicio o hacerlo de esta manera, que es cogiéndonos los deditos de las manos y apretando así. ¿Veis? Estiramos toda la palma de la mano. Así. Respiramos y aguantamos aquí unos 20 segunditos y luego vamos a la otra mano. Y lo hacemos de esta manera, que en realidad es parecido al que hacíamos aquí. ¿Vale? Aguantamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calentar un poquito las muñecas, que yo lo hago mucho también en mis clases, en el calentamiento antes de empezar un calentamiento yoga o cualquier clase de pilates. Y vamos a hacer puños, pero sin apretar, suavito. Y vamos a hacer círculos, vamos a rotar las muñecas hacia adentro. Podemos igual acompañar con la respiración. Y vamos rotando hacia adentro. Yo, como me viene de mi profesión, bueno, pues ahí la respiración la meto siempre con cada ejercicio, aunque sea calentamiento, evidentemente. Igual vamos a hacer aquí 10, 15 repeticiones o 20 incluso, ¿vale? Y sentido contrario. Podemos hacer algunos estiramientos más livianitos, con menos repeticiones. Si no nos da tiempo y si estamos un día tranquilos, por ejemplo, un día que no trabajemos o que no tengamos niños, pues podemos hacer incluso más repeticiones y tomarnos este calentamiento con calma. ¿Vale? Bueno. Aquí los estiramientos de los dedos. Ahora podemos hacer también uniendo las palmas de las manos. Vamos a apretar aquí. Apretamos. Y soltamos. Podemos aguantar ahí unos segunditos, ¿vale? Luego también podemos hacer este ejercicio, que sería colocando las manos en esta posición. Y ahora luego voy a apretar de esta manera aquí los deditos. Estiramos aquí metatarso. Y luego puedo abrir y apretar aquí los deditos. También. Ahí. ¿Veis? Ahí. Tomo aire y aprieto solo los deditos. Ahí. Y abrimos inhalando y exhalando aprieto. Y tomo aire y exhalando aprieto. ¿Vale? Luego igual, pues hacemos 10-15 repeticiones y soltamos un poquito de esta manera las muñecas. Y los dedos de las manos también. Podemos moverlos de esta manera. Por ejemplo, cuando ahora os diga las siguientes recomendaciones para que no se nos cargue la zona lumbar. Podemos ahí relajar aquí un poquito los dedos, ¿vale? Podemos incluso también hacer circulitos con los deditos. Y de esta manera ahí, pues, relajar. Bueno, vamos con el siguiente consejo. Bueno, con respecto a la espalda, os voy a dar algunos consejillos porque, como todos sabemos, pues, como he dicho antes, pasamos muchas horas sentados tejiendo, ¿vale? Y es importante la posición que cojamos al sentarnos. Tenemos que sentarnos en un sillón o en una silla que no sea demasiado blandita y que tengamos la espalda lo más recta posible, ¿vale? Para que la zona lumbar no se cargue de esta manera. Podemos colocarnos un cojincito detrás de la lumbar, si vemos que se nos carga. Y también podemos colocar un cojincito para apoyar el antebrazo y que no se nos cargue así el hombro y el trapecio. ¿Vale? Como estemos más cómodas o más cómodos, ¿vale? Fundamental, 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 que también se lo recomiendo a mis alumnas y alumnos que trabajan en oficinas o mucho tiempo sentados, es que no estemos demasiado tiempo sentados. Ya sé que nos cuesta, que estamos súper enganchados, que después estamos con una labor y vuelta tras vuelta, pero tenemos que levantarnos de la silla o del sillón de donde estemos sentados y os recomiendo que no dejáis tumbados, ¿vale? Que lo hagamos sentado en una posición que esté ergonómica y que esté bien y que estemos cómodos. Y os recomiendo que nos levantemos mínimo una vez cuando pase una horita o tres cuartos de hora. Nos levantemos, nos estiremos, estiremos los brazos por encima de la cabeza, relajemos de nuevo un poquito los dedos y las muñecas, ¿vale? Súper importante. Luego ya en otro vídeo os explicaré algunos ejercicios para cuello y hombros. En esta ocasión os daré un poquito, en este vídeo solamente os daré un poquito recomendaciones y algunos ejercicios de mano y de higiene postural, ¿vale? Súper importante levantarnos, estirar un poquito piernas, ponernos de puntillas, estirar brazos, ¿vale? Súper, súper, súper importante hacer algunas rotaciones con la cadera, hacia un lado, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y no quedarnos mucho tiempo sentados, ¿vale? Eso es súper importante. Y vamos con el tercer consejo relacionado con nuestros ojos. Bueno, nuestra herramienta principal, aparte de las manos, son nuestros ojos. Los tenemos que cuidar al 100%. Y lo primero, el primer consejo que os doy es que tengáis una buena iluminación. Bueno, yo desde pequeña, a mi madre siempre le estoy echando la bronca porque teje un poco a oscuras. Y claro, estamos enganchados horas tras horas en el tejido que luego al final no nos damos cuenta de que se nos echa, por ejemplo, la tarde encima y la iluminación va mermando y no es la adecuada para tejer. Es fundamental que tengamos una buena iluminación, ya sea una iluminación natural que venga de la ventana o sea una lamparita especial, que yo, por ejemplo, tengo una lámpara especial que viene a mis manos y que veo perfectamente, ¿vale? Súper importante. Luego echamos todo el rato con la mirada fija en el tejido. Tejiendo, estamos todo el rato con la mirada fija al igual que si estuviéramos leyendo un libro. Estas recomendaciones son tanto para tejer como para si leemos mucho, ¿vale? Pues os recomiendo que igual que con la higiene postural que os he recomendado para cuando las posiciones en las que estamos sentados serían las mismas para los ojos. Levantarnos de vez en cuando, fijar la mirada a un punto muy lejano, mínimo 20-30 metros. O sea que si tenemos una azotea, un patio, nos salgamos, miremos por la ventana un poco al infinito. Y luego también os recomiendo los ejercicios con los ojos que hacía mi abuela cuando yo era pequeña que me enseñó. Me acuerdo perfectamente. Que es llevar los ojos, la pupila hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo y luego hacerlo hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿vale? Son ejercicios súper sencillos pero que van a ayudar a que nuestros ojitos no se fatiguen en todas las horas que pasamos tejiendo. Es fundamental que sigamos estas recomendaciones para no cargar nuestra vista, nuestra espalda, nuestras manos y que el tejido sea un momento feliz y agradable del día y que no tengamos luego molestias para el resto del día, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido y que os haya gustado.